Esto no tiene que parar. Soy Carlos Doria, presidente fundador de CaloriFrio.com, el portal de las instalaciones de aire acondicionado, calefacción y energías renovables. Es un momento en el cual tengo que agradecer a la gente de nuestro equipo el esfuerzo que está haciendo para desde el primer día haber conseguido mantener esa divulgación del conocimiento que es nuestra forma de trabajar, del mundo digital. Pero, evidentemente, cuando uno está en casa, está rodeado por los niños, está rodeado por mayores, a veces hay que hacer un esfuerzo especial y este equipo de CaloriFrio lo ha hecho sobradamente. También, desde el principio, hemos intentado aprovechar este momento, a veces de confinamiento y de reflexión, para transmitir que siempre es posible usarlo digital, aunque parezca que nuestro sector lo tiene complicado. Aprovecho también la ocasión para agradecer el esfuerzo de los mantenedores de la refrigeración, que están en este momento manteniendo nuestros alimentos, o de los instaladores, mantenedores del agua caliente sanitaria y de la calefacción. Desde aquí, mucho ánimo para todos, porque esto no puede parar.